Lo ponemos romántico Le seguimos cantando el amor Y así suena Lo saca Canta esa voz romántica Para todos ustedes Y dice Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos sirvió Este amor que un día se fue mejor Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Y como dice Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensas en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de ti De todas las noches que en vela sol ya pasa Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mi vida Yo siento miedo Que de tu cuerpo no tengo nada Mi vida Quiero tus besos y tu mirada Tú eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida Siempre esperaba Buenísimo Ahí está para el azul Que nos pago en el general Con mucho cariño Arriba 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 Arriba